A su ventana cerrada, muy suave, llamaba Una paloma torcaza, herida, gemía Era un poeta dormido, nunca al amor le cantó A esa paloma torcaza, cuidando su herida, su amor le entregó Quiereme torca, cita ingrata, tú me enseñaste a amar Y al que te hirió con saña en el alma, hoy tienes que olvidar Quiereme torca, cita ingrata, tu amor al norte fue Olvida ese tan hombre, que no merece tu corazón Pobre paloma enferma, te vas muriendo de soledad En la ventana florida, su pena tejía De tanto mirar los cerros, sus ojos morían Nunca hubo tanta tristeza, se le olvidó su canción Pobre paloma torcaza, no existe remedio para el mal de amor Quiereme torca, cita ingrata, tú me enseñaste a amar Y al que te hirió con saña en el alma, hoy tienes que olvidar Quiereme torca, cita ingrata, tu amor al norte fue Olvida ese tan hombre, que no merece tu corazón Pobre paloma enferma, te vas muriendo de soledad Ay, ay, pobre paloma enferma, te vas muriendo de soledad Pobre paloma enferma, te vas muriendo de soledad Pobre paloma enferma, te vas muriendo de soledad